La esfinge colibrí es una impresionante mariposa que ante ojos inexpertos podría confundirse con un pequeño pájaro. La gran velocidad en el batido de sus alas, de hasta 85 aleteos por segundo, la capacidad para pararse en pleno vuelo o de ir hacia delante y hacia atrás y la manera que tiene de libar el néctar recuerdan al comportamiento de un colibrí. Sin embargo, es una mariposa migratoria presente en gran parte de Europa. Para poder realizar unos vuelos tan complejos necesita un continuo aporte energético que obtiene al extraer incansablemente el néctar de las flores que visita. Para ello es capaz de seleccionar las flores cuyas características son más atrayentes e incluso de recordar las que ya ha visitado anteriormente. Además posee una larguísima spiritrompa que inserta con una destreza extraordinaria en las flores que selecciona.